de la mañana de hoy. La ciudad ha sido de preocupación, se han suspendido los despachos para varias zonas del departamento, entre ellas la zona norte, donde la vía ha estado cerrada por las autoridades después de que se presentara la quema de un camión en Puerto Valdivia. Este es el panfleto que anunciaba el paro ilegal. Firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el comunicado decreta suspensión de actividades comerciales, académicas y de transporte. Hoy no ha habido despacho de vehículos intermunicipales desde la terminal hacia ciertos destinos. No nos despachan porque mandaron un orden de que hay paro armado de la veiba para abajo. No hay normalidad, no están despachando para ningún lado. Los destinos más afectados son Urabá, Chocó y el norte de Antioquia, donde un automóvil y el cabezote de un tractocamión fueron quemados a la altura de Valdivia, razón por la cual la policía detuvo los vehículos en Don Matías y los llanos de Cuivá para evitar más congestión en la zona de la quema. Se despacharon carros de cinco y media de la mañana y están a cinco y media, seis y media, siete y media de la mañana y los carros están detenidos en los llanos porque la vía está cerrada. Voy para el municipio de Mutatá, debo presentarme a trabajar el día de mañana y resulta que hay anormalidad en la zona, entonces el primer carro sale despachado aquí a las siete y cuarenta y cinco de la noche. La decisión de no despachar buses fue tomada para proteger la seguridad de los pasajeros y conductores. Y precisamente este paro ilegal ha causado traumatismos en el transporte interno del municipio de Yarumal. Los taxistas han decidido suspender actividades por miedo a los que ellos consideran una amenaza directa. Además, también hay afectaciones en los vehículos que iban para municipios vecinos a Yarumal, como son Campamento, Angostura, Anorí, donde las escaleras no han podido salir y llegar a su destino. Los taxistas fueron los primeros en guardar sus vehículos por miedo a que los anuncios que recibieron desde ayer se cumplan. Dentro del municipio los vehículos de taxis urbanos no están prestando el servicio ni en la intermunicipal para Medellín. Tampoco se está viajando ya que la vía está cerrada a la altura del corregimiento de los llanos de Cuivá. Y también se presentó la explosión de un artefacto en el río. Entonces, por esa razón no estamos prestando servicio el día de hoy. Además, en el estadero ubicado en el ingreso del municipio, cerca de las 5 de la mañana fue arrojada una granada de menor impacto que alertó aún más. Por eso las autoridades del municipio realizaron consejo de seguridad para retomar el control. Hoy los taxistas no han querido trabajar, tienen temor de los panfletos y las amenazas que se les hacen para que se acudan al paro. El sector comercio también amaneció cerrado en un 90%. Así lucen los acopios de los taxis y la terminal de transportes, donde los vehículos que iban para municipios vecinos también cesaron actividad. Y así como el panorama en muchas taquillas de aquí, de la terminal del norte, es de soledad, en el Urabá antioqueño también ha sido la soledad la principal protagonista. Todo paralizado. En Urabá no hay transporte terrestre, fluvial ni aéreo. El comercio amaneció cerrado y la población atemorizada por las amenazas del clan Úsuga. Salió hoy a comprar el diario lo que es la leche y los huevos y no puede comprarlos. La gente decidió quedarse en sus casas y hoy ni a misa asistieron los fieles a quienes el miedo no los dejó mover. No dejan pasar motos, carros, si pasan ciclas para otros pueblos, motocarros, no dejan ninguna clase de vehículos. A esta hora las autoridades tratan de confirmar el ataque a un militar y su esposa que se dirigían a San Pedro de Urabá y que al no hacer caso de una orden de pared del grupo ilegal, fueron atacados. El militar habría perdido la vida y su esposa se encuentra en el hospital de Turbo. El llamado entonces a la población es a mantener la calma mientras las autoridades controlan la normalidad en las vías del departamento. Esta es toda la información. Ustedes en estudio tienen más de Hora 13 Noticias. Cubrimiento total. Camila, gracias.